¡Sakura! ¡Ándale, Sakura! ¡Que llegamos tarde a placer! ¡Es necesario que esté nevando tanto! ¡Siento algo! ¡Claro! ¡Es una carta de cloud! ¡¿Qué te nos quiere?! ¡Esto no está haciendo la carta negra! ¡Yo me encargo, Sakura! ¡Por aquí, Sakura! ¡Es el momento perfecto para que lleves el último vestido que te eche! ¡Grabarte la acción! ¡Dios del trueno! ¡Buena, mi ayuda! ¡Tengo la muerte! ¡Adelante, Sakura! ¡Oh, llave que guardas los poderes de las tinieblas! ¡Rivelame la naturaleza de tu verdadero poder! ¡Te lo ordeno por el rengo que me has sido otorgado! ¡Libéralo ahora! ¡Necesitamos un fuego muy fuerte! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Berrite toda esta niebla! ¡Ahora, Sakura! ¡Ahora! ¡Regresa a tu forma original, carta de cloud! ¡Ahora! ¡Ahora! Tengo la muerte! Kartro Tengo la muerte! ¡Grabarte la muerte! ¡Gracias!